Asociación Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Como parte de las políticas de protección social impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, se realizó la dotación de una unidad de transporte para el Aeropuerto Internacional, General en Jefe Santiago Mariño, que permite la activación de una ruta para movilizar al personal en el Estado Nuevo Esparta. Acciones que forman parte de las líneas estratégicas de la Gran Misión Transporte Venezuela para garantizar el resguardo en el cumplimiento de las funciones de los trabajadores de Bolivariana de Aeropuertos. La puesta en marcha de la ruta está orientada en satisfacer las necesidades de la fuerza laboral bajo todas las medidas de bioseguridad para proteger su salud frente a la COVID-19. Desde Bolivariana de Aeropuertos, juntos seguimos venciendo. Con el espíritu creativo y el coraje de la clase obrera, vamos avanzando hacia el rumbo correcto, hacia el objetivo correcto, reparando, reconstruyendo, reactivando, reimpulsándolo todo. Es un nuevo espíritu nacional que se está creando, una nueva moral, una nueva conciencia. Aquí no se rinde nadie, es la consigna de los trabajadores, de las trabajadoras, del hombre y la mujer de a pie. Aquí no se rinde nadie, carajo. ¡Gracias!